Ahora con otro tema, tiene que ver con estafas y por favor preste mucho cuidado y atención al informe de nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados para que usted no caiga en manos de los delincuentes. ¿Qué es lo que está pasando María Fernanda con unas cartas que terminan siendo estafa? Adelante. Aníbal, televidentes, muy buenos días. Así es, pues en pantalla están viendo ustedes el documento que está llegando puerta a puerta a las casas de los contribuyentes especialmente en esta ocasión a los habitantes de la localidad de Teusaquillo. ¿Qué es lo que está pasando? Presten mucha atención para evitar por supuesto caer en este tipo de estapas. Nos conectamos a esta hora de la mañana con Karen Conde, directora de cobro encargada de la Secretaría de Hacienda. Bienvenida, directora, arriba Bogotá. ¿Cómo se dieron cuenta de esta situación? Hola María Fernanda, buenos días, muchas gracias. Esta situación la evidenciamos porque los ciudadanos están denunciando, los ciudadanos se acercan a nuestras instalaciones de la Secretaría de Hacienda. Ayer en el Supercade tuvimos conocimiento de siete cartas llegadas a los domicilios. El miércoles tuvimos conocimiento de otras, es decir, en el transcurso de la semana hemos recibido ocho cartas con estas comunicaciones. Debo advertir que son diferentes temáticas las que se están tratando en estas comunicaciones, las cuales estamos viendo en este momento en pantalla. Una hace referencia a la estratificación, otra hace referencia a descuentos sobre sanciones e intereses de impuestos por el acuerdo 816, el cual actualmente no se encuentra vigente y solicitan, se realicen pagos a canales, por supuesto no autorizados por la Secretaría de Hacienda. Directora, en efecto, en el documento que tengo yo en este momento en mis manos se habla de un 60% de descuento para poder cancelar esta obligación. Además, tienen pues la información de los ciudadanos, ¿cómo podrán estos delincuentes pues acceder a este tipo de información? Es una situación bien facilitar que se ha estado presentando. Nosotros estamos muy encima de estas situaciones, de estas cartas, de estos comunicados. Alertamos a nuestros contribuyentes que hagan caso omiso y que eviten caer en estas falsas comunicaciones. Tal como tú lo señalas, aparecen datos de los ciudadanos que son el nombre, su domicilio, en ocasiones el número de la placa o el chip del inmueble. Y es una situación que hace pensar al contribuyente que efectivamente es una comunicación que envían a la Secretaría de Hacienda. Pero no es así, los logos no son los que utilizamos en la Secretaría de Hacienda. Tienen logos también de, en particular, se señalan normas que ya no están aplicables. Entonces, por eso hacemos el llamado y advertimos nuevamente a nuestros ciudadanos revisar los documentos y adicionalmente acercarse a las instalaciones de la Secretaría de Hacienda o verificar en la página web de la Secretaría de Hacienda sus obligaciones tributarias antes de realizar algún pago con los que estamos evidenciando. Directora, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba, Bogotá. Y aquí queda el llamado a todos los contribuyentes que nos ven a esta hora de la mañana, en especial a los habitantes de la localidad de Teusaquillo. Muy atentos a la información, corroborarlo con las entidades competentes para, por supuesto, evitar caer en este tipo de estafas. Con esta información nosotros hoy los dejamos con muchas más noticias a esta hora de la mañana aquí en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad.